Muy buenas a todos, soy Morzán y esto es Pokémon Esmeralda, episodio 11. Recién habíamos llegado a Ciudad Portual, corté el otro vídeo y bueno, pues aquí vamos a continuar donde lo dejamos. No sé yo si esta gentuciria que hay ahí luchará con nosotros. Vamos a cambiar a Tillo o Aquel. Sí. Pues me vendría bien tener un Pokémon eléctrico o de planta a nivel alto, pero ni lo uno ni lo otro. Así que voy un poco jodidillo. Porque con Busquen nada de nuevo les va a hacer. Y Marry, bueno, no vale ni para notar de nivel bajo como para enfrentarse entre los nubes. Bueno, Marry, quitamos a Tillo, nivel 20. Y ahora nos saca un macho. Y a este sí podemos con con Busquen. Vamos a hacerle un picotazo. Vale, nos ha quitado 6, no sé, no nos ha quitado nada. Prácticamente. Así que ya está, zonea. Que soy lo más triste, obviamente. Estos no sé si se lucharán juntos, a ver. No. Con un par de niños que están aquí en la playa. Anda. No doy un objeto arena fino. Que creo que eso sube el ataque a los Pokémon de tipo tierra. Sí. Hace lo mismo que en otros Pokémon. O sea, le aparecía el objeto y es igual. Eso hubiera el ataque a los Pokémon de tipo tierra. Otro marinero. Y tiene igual otro Wingull. Un ataque ala. Y fuera. Bueno, nos dice aquí el cartel de este que no todos los Pokémon que al mismo nivel tienen las mínimas habilidades. Ahora el niño. Ahí con su flotador, muy bernísimo. Y su Cidza aún. Bueno. Fuera. Está a tope de yo. Ahora, nos ha dado su teléfono. Aquí hay otra niña, una casita, un objeto y aquí hay algo de abajo. Sí. ¿Esto qué es? Un niño y otra. Estaban ahí escondidos las sombrillas. Para aliarnos las. Un Pokémon de agua. Un Azurril. Es la pre-evolución de Marril. Y un Tentacur. Vamos a ver si las ha matado muy rápido. Vamos a por el Tentacur. Uno fuera. A ver que saca otro Tentacur. Bueno, y se ha quedado a medias. Está medio hecho ya. Este ataque a la va para Mar Azurril y así le va a Marril. Y un Arañazo al Tentacur. Fuera el Pequeñajo. Y la Medusa igual. En cuanto le dé el Arañazo. Esta nos ha comprado Azurril. Bueno, este fuera. Ataque ala y Arañazo. Listo. No sabía antes de la emboscada, pero nada de nada. Ni por eso no gané. Ala, otro teléfono. Yo no sé si esto tendrá capacidad infinita o que... Pero porque nada de este. Y aquí había una poción. Vamos a hablar, Lidia. Bueno, dice que es un padre, vamos. ¿Y esto qué es? Vale. Hostia, digo... Parece que no luchan, pero... Sí, sí que luchan. Bella Juana. Con su Goldin. Me ataque a la... Me ataque a la... Nivel 21. Vamos a poner el siguiente. Vamos a ver el marinero que tiene. Un Wimgull para no variar. Un Wimgull para no variar. Y ahora un Machop igual. Más o menos tienen los mismos Pokémon aquí los marineros. Vamos a Dragon Busquen, que le mata relativamente fácil. A ver ese picotazo. Vale. No lo he salvado en mi vida. Eso me irá al 19. Sí. Y ahora tiene un Tentacool Vamos a cambiar Ataqueala Y ya está A su casita No me faltaría más Dice acepto la derrota Obviamente te hemos vapuleado Cabrón Este es el dueño de aquí De la casa de la playa Señor marino Dice que si la derrotamos Otro que hay aquí Nos da más recompensa Nos falta el niño este Que es más grande el flotador A ver con qué nos deleita Azurri Pues nada Me ha dado un ataque a la Y ahora un Marry Nada El Marry es muy mono Pero joder No he quitado una mierda O por lo menos el mío Un picotazo Fuera Ratón de agua Bueno ya me ha vencido Bueno ya me ha vencido a todos los internadores que había en todo el recinto A ver Que nos da de recompensa Seis botes de refresco Bueno No está mal Te curan algo de vitalidad a los Pokémon Y ahora ya Y ahora ya para comprarle Nada Lo quiero tío Joder 17.000 de pasta que tengo Por aquí ya La ciudad Y nada Más ciudad Vamos a venir Centro Pokémon A ver si lo vemos Esto es el mercado Una fuente Uy este tío Luego hablamos con él Qué grandes Bueno bueno La gente de Tinacua Aquí está el centro Pokémon Parece que ya Que vamos a tener movida Así que mejor ir preparados Bueno no hablo con la gente del centro Pero supongo que no me harán nada Vamos a ver rápidamente La gente a ver qué nos dice Esto es un Un astillero ¿no? Donde hacen ferries Igual Cosita O bueno no Es astillero Es el puerto directamente Para subir al ferry Cuando esté aquí Nada Ahí tiene nadie Me da a mí Que el capitán Va a estar Con eso Del agua O el tío Ese que había abajo Solo Y rubito No sé Ahora está La tienda de batalla Que es Un torneo de combate Es con truque A ver A aceptar La partida A ver De qué va esto Ah nos quita nuestro Pokémon Y hay que elegir a pensar Barboats Zigzagón Goldbat Trampins Wildmer Roommers Wildmer Este es una foca Me suena De agua Así que vamos a cogerle Ah mira Te hice los datos A ver Nivel 30 Desenrollar Lo unido Taurino Hidropulso Bueno no está mal Este tiempo Hasta aquí Tierra 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 Bueno el ataque Tierra Quita 15 Solo El golpe De cuerpo Bastante fuerte Me quería seguir Viendo Más datos El goldbat Impresionar Tornado Mal de ojo Ray Confuso Zigzagón Lleva Placaje Encanto Rastro Que ni si Nada Este Tainer De agua Vale Si lo tiene Instalado Hay que tener En vida Nos queda A ver Es Roommers Vale pues Me da ya Que se busque Roommers Wildmer Y Trappings Vamos Con estos Tres Planta Agua Tierra A ver Que tal Se nos da Me gusta El torbellino Golita El niño Tiene Tres También Como Nosotros Y Llego A nivel 30 Númer Este No se Por qué Pero Me suena Que es De fuego De tierra No estoy Me sacurado Vamos a probar Con paralizador Primero Que se quede Paralizado Por Dios Si Genial Ya usamos Un absorber No lo hemos quitado Mucho Pero como Está paralizado Pues nada No ataca Un Drenadoras Para ir Desgastándole Ahí Poco a poco Esto Esto es La drenadora Cancita Un poquito Y a ver Espora Que hace Nada Falla Quizá duerma Ahí Y como está paralizando Lo deja También Que no duerma La drenadora Mientras tanto Su rollo Ahí Vamos a absorber Grullero Todavía no nos ha quitado A ver Yo creo Con otra más Y lo voy a quitar Afrinadoras Ya está Hecho esto Vale Con la siguiente Absorber Está ya Muerto A ver Cuál es el siguiente Un tentacur Vamos a absorber Bueno Me lo hemos quitado Mucho Tampoco Paralizador Ahora está arriba Una burbuja Nos quita Bueno Para no ser muy efectivo No sé que he estado ahí Bastante Paralizado Genial Y unas drenadoras Vaya Se lo ha agibado Y eso No se puede mover Porque está paralizado Tiene una puta lógica Esto Ahí está Ahora sí Uff Nos ha hecho ahí Un ataque Y nos ha destrozado Pero tenemos Una valla Nos ha restaurado Una mierda Bueno He tirado ternadoras Otra vez Estoy gilipollas Y nos ha dejado Y nos ha dejado ahí Con 8 A ver si nos juramos Un poquito Y tan poquito No sé Es el lodo líquido Será la pasiva O algo así De tentacón No le quitamos Así nada Y nos ha matado Algo raro Lo he hecho ahí No A Trumpets No Porque tiene Los ataques De tipo Agua El tentacul Y Le va a reventar Bien Vamos ahí El vallenato Este White Mesh Desenrollar Torbellino Y draw pulse Vale Ha fallado El chirrido Juni Estas peleas Son marguitas Como tienen Ambos El mismo nivel Pues Abar el ácido Uff Potente El ataque Ya Moré Al siguiente Vale Vamos por el siguiente A ver si conseguimos Hacernoslo Que Cleo Bueno White Mesh Sigue con su desenrollar Aquí Cada vez que lo usa Quita más y más Se cura ahora Con una valla Ojo Que tiene Valla Para valla Que rima y todo A ver si lo mata Desenrollar Si Muy bien White Mesh Ahora odia El torbellino Ah Que esto sigue Pues nada A ver Nos dejan Cambiar Los Por los Mismos De antes Ah no Mira Por los que tenía El niño Contra El luchador Quiero Los datos Bueno No nos Vamos a poner Al lunes A ver si He salido ganando En el truque O la he cagado O la he cagado Esta Ya viene Diciendo Vas a perder Si Una flipada Ahora pierdo No no A ver Periper Que a ti toda la pinta Es la evolución De Wembley Contra nuestro número Ascuas Derribo Fue con el Heor De puta madre Un poco Con ascuas Y contra el de agua Ahora el derribo Se le quita mucho Nada Decima falla Ciclón Uff Todo lo que nos ha quitado Y derribo Bo Bo Tiene mucha vida Eh Seguimos fallando Estamos Dome Pues me da que Sí que nos Nos va a ganar Porque Wilemer Tiene ataque tipo roca Creo No le va a quitar Nada Y esto ya son de agua Y tampoco Le van a hacer mucho Bueno Algo la ha quitado A ver si Por pesado Le matamos Que nosotros Tenemos mucha vida No le ha confundido El hidropulso Eso me parece genial A ver si se pega ya Vamos Sería fantástico Nada Ya se ha ido la confusión Pues no le ha durado nada Un pelín más Y es para matarle Un pelín más y es para matarle Bien A ver si soy el que saca algo de roca o fuego Pues no Un marrio O claro Es una nadadora Va a tener todo de agua Nos curamos La valla cidra Unos 30 Pero va curado No me fijo Venga marril Déjate ganar Tío Algo por la ballenita A ver si el rayo burbuja Bueno Ya podía tenerlo Nuestro marrio Mejor que la pistola de agua Si nada Que a desenrollar Pues nada Alguien puede más Ahora nos va a ganar Uff Al siguiente desenrollar Nos mata Si Adiós A ver tramping Si puede hacer algo Un golpe a cuerpo Jolín Que lo tiene a tope cargado Uff Porque no es muy eficaz ¿No? Vamos Bien Bien un Si vamos a ganar Un golpe a cuerpo Uff Nada Un golpe a cuerpo No se ha ganado Encima se moza Bueno No devuelven los Pokémon Ya Mira Ese es el sitio Este Bueno Este Menudo Macarrilla Ah no se ha dado una MT Y lo que me iba a ir sin hablar Con él Realmente tormenta Bueno Este sitio Se llamaba Tienda de batalla Pues nada Pues tienda El inspector de montes Está sobre infector Sí Ni algo Para cambiarle Los nombres Según nos informa Este chico Club de fan De Pokémon No es que notan algo Bueno hay un montón de gente Este es un Prezi No No nos habla De los concursos A ver Que salta la exclamación Camp Alivio Que será esto Mochila Ayudar La calma Los ánimos Y fomentar Amistad Campanilla Alivio Esta reportera Dice Pues no te voy a contar nada Cotilla Ala Fuera Puta Que nos gerenciar con Toneo A ver Para amarrir A ver Lo que hace Si no me gusta Pues nada No, andamos a A tal No No quita nada Eh Me he equivocado A ver No queremos sustituirlo Dejar aprender Sí Ahora Si te lo preguntan 20 veces No quita nada Con Toneo Ponía que confundía Y le subía el ataque Al otro Pokémon Así que Que se lo quede Ahí está lo del agua Y esto es el mercado A ver que venden Si es que venden algo Bueno, nos habla de que hay un machacaballas Y nos ha dado un bote de polvos Para machacar las vallas Vale Vale, está Se le da un polvo Y nos hace medicinas Ese nos dice Que cuando tengamos una MT Pues que vayamos a hablar con él Y nos hace de su grupo Está nada Esto es un chef, ¿no? Esto es un chef, ¿no? O si es que ganan del mercado Este es curro Lo vende todo barato Barato, barato A ver Proteína, hierro, azul Joder, esto tendría que comprarle a Marry Vamos Este es el ataque especial Que joder Pero son carísimos Vale, no he hecho al ciento Y tengo 17.000 Como que No vamos a gastar Hay que notar algo muy chulo Si me esfuerzo más contigo A ver este que vende Muñeco azul Muñeco de Marry Y muñeco esquí Estos muñecos son para ponerlos en tu cuarto, creo En la mesa Como de alador Que marinero Entramos en esta casita Que hay una parejita, ¿no? O un padre y una niña, no sé Vale, nos hablan de la tienda de batalla Esta también Vamos a ver este que estaba aquí, solitario Pues nada, no era nadie Esto es el astillero Aquí es donde se hacen los barcos Es el mismo de antes, ¿no? Igual se va a ser que ha venido Vamos a entrar en el astillero A ver si está el pavor este Que tenemos que buscar Vale, decía que estaba por aquí el capitán Pero yo iba a buscarlo O sea, no le dice nada tampoco Están aquí cubrando No te pego Vale Por ahí no se puede pasar A ver que entra en la puerta número uno Más ocurrante Están aquí deseando el barco No hay nada de la papelera A veces hay cosas No sé Si nunca, pero bueno Algunas veces hay Pues aquí no está el capi, vamos Hay un museo y todo en la ciudad A ver, ¿qué es el bt este? Joder, vago el fondo del museo Hace todo el humor este Bueno, esto está lleno del equipo Aqua A ver, vamos a apagar Para entrar Este es el que le reventamos En el túnel Ferberal ¿Quieres usar un objeto? Bueno, se ha ido corriendo Están aquí maquinando Madre mía Vaya banda Vaya panda de malhechores Están aquí esperando a su jefe Y mirando de todo Anda, este es el capitán Vago, genial Bueno, lo que faltaba Es entregar las piezas Y ala Se ponen aquí los cabrones Están esperando justo Que llegara Por las piezas que quise un robar Para intentarlo otra vez El equipo va a jugar Que el jefe que lleva las piezas Se gala Pues uno a uno Vamos a por ello Carbaña Me da que no va a durar mucho El primero ya está fuera Venga A por el siguiente Que le vamos a calentar el morro también Un Zubal Si, sacame lo que quieras Que encima me ha subido el nivel Y pum Nivel 22 Nada, es que se gata yo Nada, es que se gata yo A la fuera Vamos a cago con lo otro Anda, está evolucionando, genial Es Melo, se ha convertido Bueno, ¿quién es este, el jefe o qué? Aquiles, el líder del equipo Aqua Bueno, se está explicando que todo depende del agua, ¿no? Y que por eso el equipo Aqua, pues... Lucha por lo que lucha Que los Pokémon y las personas dependen del agua Y ellos luchan por ello Y por eso se van en Team Aqua, obviamente Pues ha pasado de nosotros Me se ha enfrentado Ahí están, toma las piezas Nos acaba de curar Y se han mirado Voy a cortar aquí el episodio Hemos llegado ya a Ciudad de Portugal Hemos entregado las piezas que tenemos que entregar Hemos visto la tienda de batalla esa No la ponemos en el sitio donde hemos luchado Y bueno, ahora cuando salgamos de aquí Veremos... Qué es lo que tenemos que seguir haciendo Bueno, parece que en esta ciudad no hay ni gimnasio Así que nada Gracias por ver el vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo Adiós